Hablemos de comunicaciones, comencemos con este tema porque enfrentará mañana a Guastatoya en los octavos de final de la liga con CACAF. Hoy tuvo activación física, trabajo táctico, el equipo Albo y ya está listo para recibir al pecho amarillo, Sandy. Así es, bueno, si hablamos de comunicaciones de cara a lo que se les viene el día de mañana, 20 futbolistas concentrados. No hubo reconocimiento de cancha, habrá que decirlo por parte de ninguno de los dos equipos. Por la lluvia. Obviamente por la lluvia, aparte me parece lógico, ambos conocen el estadio. Y hay que cuidar el campo. Exacto, aunque se le da más a comunicaciones, pero sobre todo por lo que usted menciona, por el tema de las condiciones de lluvia. Entonces, para preservarlo en las mejores condiciones por lo que se viene. Jugadores que serán baja, Elisheka y Chincota por lesión, Pedro. Además, Leiner García continúa recuperándose. Y Lombardi por suspensión. Exacto, del dengue que padece y Lombardi por el tema de acumulación de tarjeta. El día de mañana tienen previsto y programado desayunar a muy tempranas horas, luego de eso hacer una pequeña activación. Regresar a sus habitaciones, esperar la hora del almuerzo, un poco de descanso y luego ya partir rumbo hacia el estadio para encarar este compromiso cuando enfrenten a Guastatoy. 18 horas el partido. Correcto. Las 6 de la tarde del compromiso de mañana de comunicaciones. Ojalá que no haya lluvia porque termina afectando el desenvolvimiento de un partido. Hay pronósticos, sí, de que pueda existir lluvia. Sí, jueves y... Miércoles y jueves, perdón. Miércoles y jueves, decía 48 horas de mucha lluvia. Es que el jueves termina el temporal. Exactamente, exactamente 48 horas más. Se lo escuché a él y al mediodía cuando estaba... Ojalá que no, ojalá que esto no vaya a influir porque son dos equipos que normalmente les gusta el balón a ras de césped, les gusta mucho el toque en corto y eso se dificulta cuando la cancha está mojada y sobre todo si está tan cargada de agua como sucedió el fin de semana con comunicaciones en ese estadio. Ahora, algo que podamos ver en este partido contra Guastatoya, posiblemente lo que vimos el fin de semana con comunicaciones y Malacateco, pero lo mencionábamos ayer que lo hablábamos fuera de cámaras, muchos centros seguramente. Sí, pero es por la lluvia. Obviamente, sí. Es por la lluvia. Es que la lluvia determinó mucho lo que vimos en el fin de semana. Yo esperaría que mañana no llueva tanto a esa hora, o que no llueva. Todavía tengo la esperanza que llueva un poquito más tarde. Para que el partido sea agradable, para que hayan condiciones para los dos lados. Si llueve, sí diría yo que es una ventaja para comunicaciones, porque ya supo jugar ahí en una cancha pasada por agua. En eso comparto con usted. Y esa es una ventaja. Siempre he dicho que en el fútbol el que conoce primero tiene una ventaja. Pero creo que si las condiciones se dan y no llueve tanto, y el juego se permite dar en trámite, diría yo normal, está para cualquiera. El asunto pasa por el momento de cada uno de los equipos. Y ahí entiendo que comunicaciones, al menos en ese aspecto, viene mejor que Huasta. Porque Huasta suma dos derrotas consecutivas. Algo inusual en Huastatoya. Si revisas cuántas veces sumó dos derrotas, tenés que irte muy, pero muy atrás en la historia. Diría yo, en su primer año estando en Liga Nacional. Entonces, sí considero que si el campo lo permite, las condiciones del tiempo también, va a ser un juego de poder a poder. Sin duda. Va a ser cerrado. Aunque, insisto, el momento ahora lo determina mejor Cremas, porque viene a ganarle y bien a Malacateco. Y Huasta viene de perder dos encuentros. Pero, ningún juego se parece a otro. Ninguno. Ninguno. Y para Huasta, este puede ser el momento para levantar, porque después estaría jugando ante Santa Lucía el domingo y después recibiendo a comunicaciones. O levanta o levanta ya. Bueno, escuchemos a los protagonistas, porque habló Robin Betancourt para las cámaras de Área Grande y esto fue lo que dijo. Sí, claro, un partido muy importante para nosotros, un partido también que sabemos que somos equipos viejos conocidos por estar en el mismo país. Y lo que cambia es el torneo, donde también te da un plus para jugar a otra intensidad también. Y nosotros hoy en día lo que queremos es pasar esta llave. Queremos ganar el día de mañana. Primeramente ellos. Sabemos que Huasta todavía va a querer hacer lo mismo, sabiendo que los dos partidos van a ser en la misma cancha. Pero una cancha donde nosotros en nuestra liga somos los locales y la conocemos bien. Una cancha que se presta para jugar muy bien al fútbol. Esperemos que el clima esté bien, para hacer las cosas bien y dar un buen espectáculo de fútbol. Estamos en lo mismo, ¿viste? Ojalá no llueve y que sea un espectáculo digno. Sandy, una preguntita. En el partido del sábado, Roy, por buscar un balón del lado de la preferencia, tuvo un problema en su tobillo. Se le dobló. No se resintió para nada. Porque a mí, cuando veo la imagen, a mí me gusta percatarme de esas cositas, porque te marcan el destino de la semana. Sí me asusté, dije, porque incluso él salta al sentir el doblón del tobillo. Y se lo hace frente a la preferencia por el campo, porque estaba pasado por agua. No se resiente. No, de hecho, también a Alejandro Galindo le aplicaron en los femorales spray, al igual que Robin, pero ellos están en buenas condiciones, Pedro. Al 100%, pero no hay ningún problema. Sí. Bueno, después de haber escuchado a Robin Betancur, a continuación vamos a escuchar al guardameta, José Calderón, exjugador, por cierto, del equipo de Guastatoya. Esto habla en torno a ese primer partido en el torneo internacional. Recuerda que antes yo pertenecía a Guastatoya, ahora estoy acá en comunicaciones. Y para mí es totalmente diferente, porque ahora estoy representando este escudo, esta institución. Y creo que voy a dar el máximo para que, como tú dices, esa piedrita cambie a favor nuestro. Nosotros tenemos, como te dije, grandes jugadores que pueden hacer la diferencia en estos partidos. Recuerda que todo cambia ahora, es una liga internacional, donde cambia la administración, cambian los árbitros, cambia todo. Nada es igual al torneo que se juega, ¿no? Creo que por ahí también tenemos la ventaja de que se juegan los partidos en esta cancha, en la cancha donde jugamos nosotros. Y creo que eso es algo que puede hacer la diferencia en esta serie.